En el corazón de mi patria colombiana cura de un encantado príncipe Mi adorado San Antonio de Calarba Donde tengo el refugio de mi alma Sus quebradas, las doncellas madridas Sentirelas del príncipe, antiguo y majestuoso La lejía es el cofre, leyendas misteriosas La Catalina, legendarias historias sabrosas Quebradas San Antonio, de cascadas y remanso Va lavando las tristezas del alba Y en cada reconto va dejando La alegría del príncipe San Antonio de Calarba Y en cada reconto va dejando La alegría del príncipe San Antonio de Calarba Por los cabinos y veredas Se escucha el trajinar de las muladas Y el grito de guerreros cafeteros Animados por el canto de toches plataneros San Antonio en ti quiero vivir De tu lado jamás, nunca partir Tu cielo para mí siempre alumbrar Y eternamente en tu suelo descansar Tu cielo para mí siempre alumbrar Y eternamente en tu suelo descansar La alegría del príncipe San Antonio de Calarba